En resumen voy a borrar o voy a cambiar el disco duro que tengo aquí en este equipo Prozmox y voy a instalar un disco de estado sólido de 480 GB y de nuevo instalaremos Windows 11, intentaremos nuevamente la virtualización de Debian, tendremos un escenario similar y volveré a hacer un video con el desempeño. En este es su canal de Linux en casa, patrocinado por YRTX. Estoy en la página de proxmox.com.en y voy a descargar la versión Prozmox BE, así que aquí le daría clic en Download para instalarlo en el computador Sony Bio. Aquí entonces ya le di Prozmox BE 8.2 ISO Installer, le di clic aquí en Download, ya se descargó, descarga completa 1.3 GB y aquí tenemos un Shadow 56 Zoom que empieza en D99. Y aquí en la descarga, si doy un ls asterisco punto ISO, aquí ya hay un archivo Prozmox BE versión 8.2 y si doy entonces SHA256 Zoom Prozmox, aquí debería aparecerme el D99, D99, D18. Ahí está. Y también tengo el SBLK, una USB instalada, sé que es la SDC. La podemos retirar. Retiramos USB para estar seguros. Ya se fue la SDC. Inserto de nuevo. Insertada, vuelvo a dar el SBLK, está la SDC. Entonces, daría sudo dd if igual punto slash. Ese sería el archivo de origen, input file, OF, destino, slash dev, slash SDC. Podemos darle un bs igual a 4 MB para que se grabe en bloques de 4 MB. Status igual progres para que vaya informando lo que va haciendo. Doble ampersand. Y al final un sync. SYNC. El último sync no es necesario ni el status igual progres, pero ayudan a ver cómo va la copia. El último sync es para que al final no termine el proceso hasta que no copie todo físicamente en la memoria USB. Porque si no le damos esto, puede que se demore poco, pero aún no debo retirar la USB. En cambio, cuando termine todo el comando, ya la USB está completamente grabada. Repito, o verifico if progmox of dev sdc status correcto. Y ahí ya se está grabando. Aquí en la página de progmox están las instrucciones para empezar la instalación. Descargar, crear la USB, configurarla. Ok, en este caso en especial tengo que hacer una instalación utilizando la terminal UI. Porque el Sony Bayo tiene dañada la pantalla y solamente le funciona arrancando la terminal. Así que arrancará el equipo, un clic abajo, flecha abajo y enter y espero que funcione. Ok, aquí ya terminó la instalación o la creación de la USB. Si aquí vuelvo a dar un sync, ya no hay problema. Un lsblk me responde. Ya podemos retirar la USB con progmox. Ok, aquí ahora voy a empezar a grabar desde el celular. Aquí tengo una pantalla externa que estoy conectando al Sony Bayo. Inserto la USB en el Sony. Ok, solo para recordar, en el Sony hay un botón verde, un botón rojo. No el de prender, sino un botón rojo que dice assist, de asistencia. Debo pulsar ese botón rojo de asistencia. Esperar un poco. Y después debo pulsar F11 para arrancar desde la USB. Creo que ahí, ahora sí, F11. Y ahí ya está arrancando desde la USB. Ahí está arrancando progmox desde la USB. Aunque la pantalla como tal está dañada. Así que tengo que esperar unos segundos. Ahí se ve que está arrancando. Ok, aquí ya estoy en... Bueno, tengo un pequeño problema. Y es que el computador como tal queda con esta pantalla. Es decir, la pantalla externa solamente queda con esta ventana gris. Con este fondo gris. Pero aquí si doy control al F1. Aquí está la información de una consola TTY. Dice que si queremos ver, podemos ver control al F2 para ver la información. O control al F3. Y aquí desde control al F3 tengo una consola TTY. Así que aquí puedo dar progmox. Progmox guión medio. Tui guión medio Installer. Tui guión medio Progmox guión medio Installer. Y aquí está Progmox versión 8.2 guión medio 1 Installer el acuerdo de licencia. Aquí le digo que sí estoy de acuerdo. Ahí agree. Perfecto. Dice, ¿dónde quiere que instale Progmox? Aquí dice, tenemos el disco Keystone en el SDA de Keystone SQ500 S3 de 447 gigas. Así que se va a instalar Progmox en este disco. Todo lo que hay en el disco se va a borrar. Aquí le damos Next. Enter. Aquí tenemos País, Colombia. Time Zone, América, Bogotá. Keyboard en inglés. Keyboard Layout. Venga, a ver. Keyboard. Tenemos español. Tenemos español. Ok. Y Next. Ahora, ingrese el password de root. Y con Tab confirmamos el password. Ok. Y aquí dice que por favor ingrese un correo, un correo válido. Ahí está el correo. Y aquí dice que debemos poner, puede ser por ejemplo, PVE. Nada más. Que se llame PVE. Nada más. La IP que está tomando automática dice 192.168.1.114. El gateway dice 192.168.1.1. Y el DNS está usando el DNS de Google. Y damos Next. Se está conectando por el puerto ENPSNP4S0. Ok. Hostname. PVE.com. A ver si lo acepta. Ok. Ese sí lo aceptó. El resumen de la instalación. Dice boot this file. El boot this file system. EXT4. Se va a instalar en el dispositivo DEVSDA. TimeZone. América Bogotá. Español. El correo. La interfase. El hostname. Le pusimos PVE.com. Ok. Que empiece la instalación. Aquí dice que está creando LVS. LVS. Volúmenes lógicos. Ok. Perfecto. Ahí decía instalación completa. Y decía que pulsáramos ENTER para el auto reboot. Para el reboot. Ahí ya se está reiniciando. Creo. Y ahora sí. Estamos arrancando. Y debería. Debería aparecer aquí Prozmox. Ahí está el login de Prozmox. El usuario root. Y el password. Ok. Aquí tenemos como tal una instalación con comandos de Linux Debian. Es una derivada de Debian. Así que yo podría si quisiera dar un apt update. Aunque aquí hay algunos errores que dan porque por defecto vienen unos repositorios configurados que son de pago. Pero esos después los podemos desactivar. Pero aquí podríamos instalar apt install para no perder la costumbre neofetch. Ok. Y aquí si damos un neofetch debe estar el resumen instalado Prozmox VE versión 8.2.2. En el computador Sony Bayo SV-14A25CLB con el kernel 6.8.4. Tenemos un Intel i5 de tercera generación 3.1 GB. Y tenemos 7.8 16.8 GB de memoria RAM. Vamos a dar aquí un Free-H. Free-H dejó una swap de también de 7 GB, de 8 GB. Un DF-H por si acaso. Este es el particionado que hizo. Y un LSBLK. Ahí está. Ok. Entonces lo que sigue como tal es conectarnos o gestionar el equipo desde otro computador. Y para eso tenemos que ir a otro computador. Por ejemplo, la IP que asignaron. Si yo doy un IP A. La IP que tengo ahora en este momento dice en la tarjeta NP1. Tiene que estar por aquí en algún lado. Está 192.168.1.114. Esta es la IP. Entonces desde otro computador que esté en la misma red. Voy a dar aquí. Estoy en otro computador. Incluso en este computador doy un IP A. Y este tiene la IP 192.168.122.1. Pero aquí dice que necesitamos 190. Ah, no. No, la IP de este. Perdón. La IP de este es 192.168.1.102. Y la del Proxmox termina en 114. Es decir, que yo doy aquí un pin. 192.168.1.114. Y allí me responde. Me está respondiendo el equipo Proxmox. Control-C. Entonces, nuevamente voy a Firefox. Y aquí tengo que dar HTTPS dos puntos slash slash 192.168.1.114 en este caso. 114.2 puntos y el número del puerto que por defecto se configura el puerto 8006. Aquí dice advertencia, riesgo potencial de seguridad. Porque no hemos instalado ningún, no hemos activado todo esto. Pero aquí le damos avanzado. Es nuestra conexión local. Vamos a aceptar el riesgo y continuar. Y ahí está. Proxmox. B. Login. Entonces, cambiamos el idioma. Vamos a dejarlo en español. Spanish. Esto se puede cambiar en cualquier momento. Y aquí el nombre del usuario. Nos conectamos como root. Y la contraseña que configuramos. Podemos guardar el nombre del usuario. Y login. Aquí dice, no hay una suscripción válida. Porque Proxmox, como tal, permite o tiene un servicio de pago. Pero podemos hacer una configuración adicional para que nos pueda funcionar, para que nos sirva. Aquí, por ejemplo, para utilizarlo sin problema. Aquí, por ejemplo, nos podemos conectar por consola. Aquí estamos. Aquí, por ejemplo, nos vamos a dar el NeoFetch. Perfecto. Configurado Proxmox. Ahí ya lo tenemos. Bueno, para la configuración como tal, o para la post-configuración, yo normalmente utilizo un archivo o un video que vi en el canal de Manuel Cabrera de Drymeca. Ahora, vamos a buscarlo. Proxmox. ¿Cómo instalar Proxmox versión 8? Un directo realmente que hizo un domingo, recuerdo, hace 10 meses. Aquí está, obviamente, la instalación utilizando una máquina virtual y eso. Aquí, en el caso de que tengas dos o más discos, tendrías que darle clic a esta cajita y elegir cuál es el disco. Pero, lo que sigue ya todo esto, digamos que lo hice en forma gráfica, en forma... Le damos Next. Todo esto lo hice, digamos que en forma no gráfica, sino por Tui, CLI, ya no recuerdo. En fin, pero con este video, con este video se hace la configuración. No lo voy a repetir. Ver este video, por favor. Ah, bueno. Próximamente, entonces, la idea es instalar máquinas virtuales en este computador, en este Sony Vagio. Ahí está nuestro Sony Vagio. Funcionando. Perfecto. Working. Entonces, la idea es instalarle máquinas virtuales, ver cómo se comporta con una máquina virtual de Windows. Recuerden que lo último que hice fue instalarle una máquina virtual de Windows y después, dentro de la máquina virtual de Windows, instale VirtualBox. Y después, instale esto, una versión de Debian. Voy a volver a hacer esa configuración y ver su desempeño. Soño. Gracias.